Hoy vamos a preparar unas galletas light de avena con plátano, sin azúcar. Dos tazas de avena entera las ponemos en la licuadora para preparar la harina de avena. Porque nosotros no desperdiciamos recetas, donde quiera que vamos, grabamos. Vamos a agregarle media cucharada de polvo para hornear. Una pizca de sal y mezclamos estos ingredientes. Mezclados estos ingredientes vamos a poner aparte este bol. Y en otro recipiente vamos a utilizar para machacar las bananas. Para esto vamos a utilizar tres bananas. Entre más madura esté el plátano, la galleta va a quedar más dulce. Y ahora vamos a empezar a machacar el plátano con un tenedor. No importa si no se machaca totalmente el plátano. Está bien si llega a quedar algunos pedazos grandes, pero así se puede sentir también en la galleta. Terminado de machacar, vamos a agregar un huevo. Y lo revolvemos todo. Vamos a utilizar tres cucharadas soperas de mantequilla. Y vamos a poner a derretir la mantequilla, pero con cuidado de que no se nos vaya a quemar. Después la agregamos a la mezcla del huevo con la banana. Agregando la mantequilla, volvemos a mezclar. Terminando de hacer esta mezcla, la vamos a incorporar en la avena que ya teníamos previamente molida. Tratando de no desperdiciar nada de la mezcla. Con la ayuda de una espátula te puedes ayudar. Y volvemos a mezclar para que se incorporen los ingredientes. Lista esta mezcla, le vamos a agregar una taza de avena entera. Y también le vamos a agregar algo de nuez. Volvemos a mezclar para que se incorpore la avena y la nuez. Y después la dejamos a que se repose por un tiempo. Y en lo que la mezcla se reposa, vamos a preparar el horno. Lo vamos a precalentar. Porque las galletas se van a hornear a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y vamos a preparar la charola donde vamos a poner las galletas. Con un poco de mantequilla vamos a untar toda la superficie de la charola. Asegurándonos que cada esquina esté bien cubierta de mantequilla. Y después vamos a agregarle harina. Esto es para que las galletas no se nos vayan a quemar de la superficie de abajo. Pero si tienes papel cera, es más rápida y no necesitas hacer este proceso. Con la ayuda de dos cucharas vamos a empezar a hacer las galletas. Con esta cuchara es recomendable para hacer la porción de las galletas. Pero si te gustan hacerlas más grandes, pues puedes ponerle más. Con la misma cuchara nos ayudamos a hacer la figura de la galleta. Y dejando un espacio considerable entre galleta para que no se nos vayan a pegar. Y ahora es tiempo de meterlas al horno. Recuerda que cada horno varía en la temperatura. Por eso es importante estarlas checando de que no se nos vayan a quemar. Normalmente duran de 15 a 20 minutos las galletas. Pero en este horno tardaron aproximadamente como 12 minutos. Salida de las galletas las ponemos a enfriar por unos minutos. Y ya están listas para comerse. De esta mezcla que se hizo creo que salieron alrededor de unas 13 galletas. Pero todo depende del tamaño de la galleta que hagas. Es la cantidad que te van a salir. De esta mezcla que se hizo creo que salieron alrededor de las galletas.